Gracias por ver el video 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 Nos va a dar a ver Son de esta asociación médica Pues que están brindando Pues atención A ver Es el 962-215-4064 Ok Ahí se pueden Ahí puedo contestar Sí, ahí les podemos dar información De en qué puntos nos encontramos Porque mientras estén las caravanas Vamos a estar dando asistencia Entonces ahí pueden contactarnos Para checar nuestros horarios Y ubicaciones ¿Nombre no metes? Laura Benítez Gracias Laura Pues ahí está Laura Benítez Responsable de esta asociación Aquí en Tapachula Aquí podemos ver Parte de lo que Ellos utilizan Para dar estas curaciones A los migrantes Vemos vendas Algún tipo de De pomada Para la rozadura Un poco de jabón Algunas pastillas Para los Para dolor Luego los dolores de piernas Después de caminar Muchísimas Horas Están en este punto En el tramo Tapachula Agüehuetán Posteriormente están esperando Que pase entonces La caravana Y así poder darles Atención A todas estas personas Que así Que así lo requieran La caravana Viene muy lenta Para quienes Están preguntando La ubicación Viene muy Muy lenta Esta Esta caravana Se ha ido Retrasando bastante Son las 2 de la tarde Y aún no salen Todavía del municipio De De Tapachula Viene integrada Por Por diferentes Este Nacionalidades Especialmente De Centroamérica De Sudamérica De Cuba Y de Haití Son los quienes Encabezan Entonces Esta caravana De Migrantes Agradecemos Y saludamos A todos quienes Nos ven Como siempre A través de Portal Fronterizo En esta Cobertura especial De esta Caravana De migrantes Vamos a ver Ahí un poco De como es la Tensión Que les dan A los Amigo Cansado 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 Si Cansado Exacto Una pastilla Para el dolor Dolor en el cuerpo En los pies Las piernas ¿Cuántas horas Llegamos Sobre 6 horas Ya se empieza A sentir Sí Ahí está Es lo que está Haciendo Entonces esta Asociación Brindándoles Un poco De ayuda Con algún Medicamento Para el dolor Alguna curación En los pies Algún poco De pomada También nos decía Para personas Que pues Se rozan O más que nada Los niños Recordemos Que vienen Muchos niños También En esta Caravana Quienes Este Sufren Sufren De esta Rosadura Y es por eso Que está brindando Atención Entonces esta Asociación Esta atención Médica Para las personas Que vienen En esta Caravana De migrantes Pues todavía El contingente Mayor Aún viene Viene más atrás Viene Este Un aproximado Ya de 500 600 Se han ido Sumando Algunos otros Migrantes En el trayecto De este camino Como les decía Viene muy lenta La caravana Vienen muchas mujeres Vienen muchos niños Y A eso Súmele El calor Las altas temperaturas Arriba de los 38 Con sensación térmica De 40 41 Pues viene Afectando mucho A estos menores Quienes vienen Sufriendo De deshidratación De insolación Y también Las mujeres Embarazadas Que también Vienen en esta Cuarta caravana Que salió Del municipio De Tapachula Chiapas Vamos a seguir Entonces En esta Cobertura Especial De esta Caravana De inmigrantes Nosotros Nosotros Seguiremos Esta ruta Hasta posiblemente Lleguen al municipio De Huixla Donde van a descansar Y posteriormente Continuar su camino Para el día De mañana Que sería Ya Hacia el municipio De Mapastepe Les saluda Como siempre Juan Carlos Gallegos Y nosotros Nosotros Regresamos En cualquier momento Es la Que puedo Tomar mejor Trabajos Trabajos Trabajos